Música ¿Van a tomar algo? Un colectivo No, no Ya para arrancar con la boda A ver si no se conoce Te lo presento a Sergio Gómez No, perdón, encantado Te cuento una de invitación breve Llego un día al teatro Verano, ya no me acuerdo cuál Y me paran dos señoras Bueno, te vinimos a ver Bueno, qué lindo Le digo, gracias Bueno, las entradas por dónde? Boletería Hay un cartel así Decía boletería Ahí está Bueno, gracias, ¿eh? Yo me quedo charlando a la puerta Y cuando voy a entrar Una de las señoras Sergio, pero no me dan las entradas ¿Quién? Digo, ¿qué pasa? Yo pensé que había algún problema En la venta o algo ¿Te acercaste? Sí, dice Claro, me acerco Y el boletero me dice Pero no me quieren pagar Dice que son invitadas tuyas Digo, yo no la conozco Señora Digo, señora, ¿cómo? No la conozco Digo, yo no... Ay, Sergio Ay, Sergio Anoche Me decía la señora Y ya se empezó a cambiar la cara Digo, anoche Anoche, Sergio, por favor Vos me dijiste que ven A mí y a ella Y yo las miraba Y no las conocía Digo, anoche Sergio, somos del control del colegio ¿Qué? Digo, pero yo no... ¿Qué? Ahora sí Pero tendría que estar... Muchas gracias, eh Muy amable, maestro Gracias Pero tendría que haber estado Muy chupado Para que no me acuerde Digo, pero... A ver, pero... ¿Qué es control del alcoholemia? Si no me paró alcoholemia Te juro Y no me había parado nunca Sergio, por favor Y se miraban Digo, no, no, discúlpeme Le di la mano Digo, yo no, no me paró nadie Me fui ¿Qué voy a hacer? Pará, vos decís que se la jugaron No Estoy adentro Hago la función, hago la función Me pongo a pensar en la situación Digo, ¿sabés con quién me confunden? Y llamé por teléfono Digo, a ver, este, boludo Llamo a alguien Digo, che, ¿vos saliste anoche? Dice, sí Digo, ¿te paró alcoholemia? Sí ¿Los invitaste al teatro? Sí Boludo, vinieron al mío Digo, vinieron al mío ¿Sabés quién era? El chino D'Angelo El chino D'Angelo Que trabaja con Marcelo Él me dice Porque él una vuelta me contó Que la gente le pide chistes en la calle Contate un chiste Y él le dice, no soy yo Dice, no me jodas El chino que le manda un saludo al chino El chino que actualmente trabaja con Marcelo Con Marcelo, está ahí, claro Y en ese entonces decía Una obra a dos cuadras mío En el refací No sé con quién estaba Ay, me muero Y las mujeres se confundieron ¿Sabés qué? Se fue, dijo, este gonal Y vinieron al teatro mío Ay, me muero Señora, ve que yo no era de alcoholemia Porque esa señora todavía me está puteando Me imagina Me está esperando Donde me presque con el auto Dice, ¡sá! Estás de comer comida mexicana El picante Viste que es lo característico de México Sí, el picante ¿Te gusta? No, no Tan picante no Pero está bien Esto está bien Esto está bien Acá estamos comiendo un guacamole Con los nachos Con los nachos Yo voy a llegar la comida No te desesperes Te lo pido El guacamole es palta Bueno, no, pará, pará Tiene un poco de preparación Ah, ¿sí? Creo ¿Vos sos cocinero? ¿No lo cocinás? Me gusta cocinar Pero ¿qué tiene el guacamole? No, no, no Probá Probá Decí ¿Qué tiene? Palta Tomate ¿Qué más? Sí ¿Y qué más? Y tabasco Tabasco No sabés ni qué es A ver Yo fui papá a los 18 años El ser papá a los 18 años Me maduró de golpe Me encontré con un bebé Ahora que veo el bebé En Mar del Plata Con mi ex mujer Con el Esperando el colectivo Ya sufriendo el frío Por el bebé ¿No? Lo sufrís por vos Lo sufrís por tu hijo Es muy chiquitito Porque esté pasando tanto frío Entonces yo tenía que tener un auto Y mi laburo era pintor de letras Porque papá era pintor de letras Entonces yo empecé a buscar Como mucho laburo Tenía una desesperación Por tener un auto Yo digo Tengo que tener un auto Tengo que tener un auto Tengo que tener un auto Un día voy caminando por un lugar Y veo una Fiat Cupido 800 Me meto Digo ¿Cuánto vale maestro esto? Y el tipo me dice 2000 australes Oh 2000 australes es mucho ¿Cuánto tenés? Y 800 australes Tengo algo para vos Me llevo atrás Donde había Un auto Que era el Renault 6 Me lo muestra Y estaba Papel de diario En las ventanas Y cuatro monos Pintándolo Cuatro negros Dándole el soplete ¿Cuánto vale esto? 4000 australes Escuchame Me estás cargando Si no llegué al de domingo Te voy a comprar 4000 Pero ¿Qué tenés? 800 Dame 800 Firmamos los pagarés ¿Me entendés? Y me lo das Te lo doy a pagar Así, así, así Qué sé yo Bueno, dale Ahí nomás Me sacó los 800 Y me puse a firmar pagaré ¿Para cuándo está? Para el jueves seguro Bueno, listo Hoy el jueves no estaba El viernes no estaba Sábado, fin de semana Me dice, mirá Le digo, yo quiero el auto Si querés te lo doy Pero no está terminado Digo, dámelo Voy y abro la puerta Y no había un asiento Abro así y no tenía nada Le digo, pero no tiene asiento este auto Y no Si te dije que lo llevé a esta pizzería Le digo, bueno Digo, ¿qué podemos hacer? A ver Me traen un cajón Claro, de madera Gruesa De verdura Digo, ¿cómo es? Bueno, dale, dale Yo digo, el lunes vengo a buscar el asiento Sí, por favor Digo, dame los papeles ¿Qué papeles? Digo, me tenés que dar los papeles La cédula verde Ah, pará, a ver No, no Yo digo, este me la puso Le voy a dar arranque No arranca Digo, no arranca Ah, no ¿Sabés lo que pasó? Como estuvimos pintándolo Y si está parado Seguramente se gastó la batería Pará, ¿qué te empujamos? Me empujan los cuatro monos Que estaban apurados Para que me vaya a la mierda Me empujan Arranqué Y yo calculo que arranqué Y bajaron la persiana ¿Viste? Y dijeron, va Vamos, vamos Eso es por toda la mierda Dijeron, lo vendimos Lo vendimos Me voy No, pero era tal cual Me voy Llego a la que era mi casa Y sale mi mujer Con el bebé en brazos Ay, qué lindo Ay, qué lindo Y le miraba, le digo Está hermoso Vamos a dar una vuelta Se lo voy a mostrar a mi viejo Papá Lo llamo por teléfono Mi viejo vivía en la otra punta De Mar del Plata Pero yo ya tenía auto No me iba a morir de frío Digo, che papá Estamos yendo para allá Te voy a mostrar el auto Dale, veníte Abre la puerta La que era mi mujer Y dice Ah, pero no tengo asiento Le digo, no, no Es un cajoncito Le digo, pero para Pero no vamos a pasar frío Digo, traigo una almohada Algo Entonces trajo una almohada Y salimos Y la mamá del nene Que me decía Sergio, acá adentro hay humo Y yo Que soy un optimista Por naturaleza No veía nada Sergio, pará el auto Pará el auto Pará el auto Que le va a hacer Pará el auto Que le va a hacer más al nene Pará el auto Que le va a hacer más Digo, qué Tanto humo Y tuve que parar el auto Y era una humareda el auto Nos bajamos y lo mirábamos Así echaba humo el auto Digo, qué pasó Qué pasó Y echaba humo raro De la goma Echaba humo De la goma Se iba para adentro Llamándolo a mi viejo En esa época Olvidate del celular Olvidate de todo Olvidate 30 Buscando un teléfono público Un teléfono público Llamando a mi viejo Contando lo que me pasó en el auto Me decía, bueno Llamó a una grúa Le digo, no tengo un mango Y dejé todo ahí Viene mi viejo Pintor Nada que ver Lo arregló Con una onda Se tiró ahí abajo Me lo arregló Andá Sergio Anduve con el auto A los 23 días Por la varilla de aceite ¿Viste la varilla? Salía el aceite Hacía borbotones Blum, blum, blum Uy, qué pasó Lo llevo un mecánico Y me dice No, este auto está fundido ¿Cómo? No Se lo llevo al tipo Y bueno Entonces, ¿en qué quedamos con el tipo? Que me iba a devolver los pagarés ¿Qué? Listo Te devuelvo los pagarés Los 800 australes Los perdí Obvio Dejame el auto Y vemos que Le dejé el auto No me lo arregló Me cago Un día estoy así En la puerta de mi casa Después de esa situación Habrían pasado 15, 20 días Fenómeno Taco de carnitas Taco de asado con queso Taco de carnitas Y taco de asado con queso Muy bien Si querés un poquito Muchas gracias Dale Muchas gracias Muy amable Y entonces Estoy así En la puerta de mi casa Y veo pasar el auto Me estás cargando Y ese es el auto mío Al otro día No te miento En ese horario Esperé Yo tenía una bicicleta multiuso Esperé con la bicicleta así Pasó el auto Y salí yo atrás A seguirlo Si no andaba tan rápido Lo ubico Se mete el auto en una casa Lo ubico Me bajo Digo ¿Cómo le va? Golpeo las manos Me atiende una señora rubia Si está en Mar del Plátano Estás mirando esta anécdota Porque fue así Digo señora ¿El dueño del auto? Soy yo Dice la señora Ah ¿Cómo le va? Encantado Digo ¿Tiene cédula verde el auto? No ¿Por qué? ¿Me la van a entregar en estos días? Sí, claro Sí, sí Le empiezo a contar la historia Pum, pam, pim Pum, pam, pim No Me dice ¿Cómo? No Con razón Y la señora empezó a atar cabos Ya le venía pidiendo Tal papel Y este le decía Empezó a llamar por teléfono Aparece el yerno El yerno le cuenta a unos amigos Se cuentan cuatro monos Que eran unos roperos Ah, genial Y ahí estaba Sergio atrás Y yo estaba atrás Un chiquitito aparte Vamos, acompáñame Me decía Sí, vamos, vamos Fuimos todos a la agencia Y el pibe enojado conmigo El tipo Un tipo grande Me decía Esto no se hace chiquito Esto no se hace A mí Llego a Garcas Por vestir Garcas Bueno, pasa el tiempo Entro a laburar en Videomache Lo veo el vendedor del auto Me acuerdo hasta tu apellido Mirá, no te nombro Porque Te juro Acá te tengo No, porque Porque si está mirando Claro Me mira y me dice Sergio Se levanta de un asiento Y viene y me saluda Me dice ¿Qué haces? ¿Cómo le va? ¿Qué haces? Fenómeno, te vi Che, muy bien Estás en la tele Ahora está hablando este tipo Ya me han pasado Yo entré a Videomache A año 95 Y esto Que te conté Me pasó en el 86, 87 O sea que habían pasado Entre 8 y 9 años Me dice Sergio, es fenómeno Dice Te veo en la tele Sí Tengo un auto para vos ¿Cómo era? La carnita No, la carnita La carnita Bueno, mi amigo Carna Yo entro en el año 95 A laburar Videomache Yo llego Y había un montón Nos juntamos con Claudio Villarroel Acá cerca Nicaragua y Uriarte Ahí estaba la productora Que era TM No era Ideas del Sur Era TM Tinelli Magoff Porque antes Magoff era el socio de Marcelo Y se me acerca Un hombre petizo Gordito Y me dice Hola Sergio Soy de Mar del Plata Escuché Sí, sí Porque cada uno Cuando él dijo Ustedes son los nuevos Videomache Cada uno Daba su nombre Decía ¿De dónde venías? Sarasa, sarasa Claudio nos presentaba un poco ¿Y dónde vas a parar acá? Digo, mirá Yo la verdad En hoteles En pensiones Digo, ¿dónde arreglo? No sé cuánto voy a arreglar de dinero Donde me alcance voy Si te quedas venía a mi casa Encantado de la vida Dice, porque me quedé un cuarto ahí Libre Bueno, me quedé encantado ¿Cómo es tu nombre? Carna, me dice Carna Jorge Crivelli Me dicen Carna Bueno, dale Un gusto Y la verdad es que a los dos meses Ya no me alcanzaba la plata Lo llamo a Carna Menos Menos de dos meses No, al mes habrá sido Porque el programa todavía no estaba al aire Nosotros estábamos grabando Yo a Carna no lo vi más desde ese día Yo grababa por mi lado Él por el suyo Lo llamo Le digo, Carna Sergio Bonal te habla ¿Cómo te va? Digo, sigue en pie la invitación ¿Cuándo venís? Digo, bueno, mirá La idea es ir mañana ¿En qué venís? ¿En tren o en micro? Digo, no Voy a ir en micro Bueno, te bajás al retiro De ahí te vas a tomar el 152 El 152 hace este recorrido Vos te vas a agarrar Cabildo Que yo Santa Fe Se transforma en Cabildo Cabildo Vos te bajás en Cabildo y juramento Caminás cinco cuadras hasta Cramer Ahí estoy yo Cramer 2175 Segundo M Bueno Listo Corto Yo digo, qué sé yo Tipazo Tipazo Digo, qué me dijo Anoté todo lo que me dijo Llegué, hice eso A las nueve, nueve y media Le toco timbre ¿Qué haces? Subí Me dice Subo Me dice, qué haces Te estaba esperando, campeón Sí, le digo, llegué a las siete Pero sos un boludo Vení, por favor Vení Mirá, esta es mi habitación Hay un solo televisor Está en mi habitación Cama de dos plazas Vos te tirás ahí Hace lo que quieras Acá tenés remeras Tenés calzoncillos Tenés No, no Le digo, traje todo Yo andaba con un bolsito Este es tu cuarto Acá tenés la heladera Comé lo que quieras Mirá, después hacemos un juego de llaves Dice, dale Ahora te dejo esta Porque me están pasando a buscar Para ir a grabar Chau, me voy Se va Yo, qué simpático Qué agradable Qué sé yo Me pongo a mirar el departamento Era el último gran hermano Yo miraba Iba, venía ¿Dónde caminabas? Miraba todo Y veo en un momento Te juro Veo Que era Todo muy limpito Yo decía Qué limpieza Todo ordenadito Mirá que ha aplicado este tipo Y después digo No será gay este Solo Te juro Yo digo Este es gay Miro así un revistero Me pongo Agarro una revista No te miento Una revista De gays ¿Me entendés? Una revista De eso O sea Patova ¿Me entendés? Patova así Haciendo así Agarrándose la parte Mirá que lindo Bueno, lo dejo la revista ahí Dejo la revista Y ese gordo Cae el gordo Cuatro de la tarde Cinco de la tarde Me encuentra En un sillóncito Muy bonito Con el bolso Sin desarmar Entonces me dice ¿Qué haces? Bien ¿No desarmás el bolso? Le digo No, no me gusta desarmarlo ¿Cómo? Vení Y se pone lo que después Fue mi habitación Yo te digo Lo que yo vi en ese momento Era el marco Y yo lo veo a él Con la rodilla Semi torneada Hacia el marco Eso es lo que yo vi Por ahí no era así Por ahí yo estoy exagerando Pero yo Estaba con mucho cagazo Y él me decía Vení Vamos a desarmar el bolso Y yo decía Uy Qué maraca Yo decía No, no No, no Me lo imaginé Yo no tengo Me lo imaginé Carna Así Eso Eso era Vení Vení Me vas a desarmar el bolso Me lo dijo Me lo dijo bien Pero yo le puse un tono Muy puto Porque yo digo Esto es tremendo Digo no El gordo Se pegaba una ducha Y salía a costumbres De hombre solo El hombre cuando vive solo En bola Salía en bola Salía en bola Iba hasta la heladera Agarraba la gaseosa Y me decía ¿Querés? En bola Decía no, no Yo decía Qué gordo trolo Bueno Nada Ponele Al poquito tiempo Me di cuenta que nada que ver Y yo esta anécdota Me la guardo Porque me dio Vergüenza decir esto Un cerrado Cómo voy a pensar eso Del tipo La cuento al año En una escena Delante de Miguel Ángel Rodríguez Y Miguel Ángel Escupía la comida Me decía Pero y por qué no le contaste a Carna Le digo Me da vergüenza Boludo Ya hay que contárselo No, no, no Y se lo contó Y ya está Digo Pero qué hacía una revista ahí Dice ¿Qué? Ah, la revista esa La terminé tirando Él laburaba en una radio Y entre los cuales Laburaba Carlitos Stur ¿Se lo conocés? Sí Y viste que cuando vos Trabajás en la radio Te llegan diferentes publicaciones De la que sea Del cannabis De deporte De gay Y le dice Llega la de gay Y dice Dámela ¿Sabes lo que voy a hacer? La vamos a ensobrar Y le vamos a poner Una linda etiqueta Y se la paso Dice Por la casa de Carlitos Abajo como que Bienvenido al club De joda Una joda Dale Qué bueno ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Yo lo hago Dice el gordo Dame, dame Se la llevó La tiró ahí Nunca le hizo la joda Nunca tuvo el tiempo De embolsarla De ponerle el juego Y quedó ahí la revista Y un día la tiró Y no me di ni cuenta Cuando la había tirado Y el gordo decía Hijo de puta Con razón Yo no es un juego sencillo Pero a mí me gusta Plantear juegos Siempre No, es complicado Y te gusta la tecnología Me gusta la tecnología ¿Cómo estás con el tema La puntería De la puntería De la puntería y del embocar No, bien Bien, calculo Sos un tipo que Digamos, yo te digo No sé, por ejemplo La emboco Sí Sos un tipo que tengo puntería Estoy dispuesto a apostar No, no, no Estoy dispuesto a apostar Sí, sé que tenés Le pongo el picante fuerte A mi taco ¿Te animás? Dale Yo te sigo Todo lo que sea En pos del programa Yo te sigo Está perfecto Tres tiros Va el primero mío Va el primero mío Dejame concentrarme No, está bien Pará, vale con rebote Vale con rebote Te digo una cosa Estuve bien, eh Estuve bien, eh Estuve bien Ahí está, ahí está Ahí está bien Ahí está bien Es que es difícil Vos sabés Pero viste que Está bien igual Está bien la La táctica No, me muero Me muero No, no No, no No, no A la puta que te vale A la puta que te vale No Vos viste que calidad Pará, pará ¿Me permitís? ¿Me permitís? ¿No el más fuerte? Sí, el más fuerte ¿Ves el más fuerte? Sí ¿Sabes lo que pasa? Que si apostás Tenés que Tenés razón Tenés razón Gracias Te vas, coger Está bien te quiero Te vas, coger La que divina ¿Querés venir de vuelta a hacer ganas? Ponle lo que quieras Uy, no, no sé No sé lo que sirvió Por favor, tenés Considera No No, no No, no Uy, es muchísimo Pero te juro que fue sin intención Me encanta Uy, los ojitos Usted tiene que ver los ojitos No, no, no No, no Es feo, ¿eh? Fica, ¿no? Mal No, es una locura Es una sensación distinta Igual Lo embocaste de una Y tirándole a la primera distancia No, es un juego Lo medimos bien Sos bueno igual, ¿eh? Sos bueno Escuchame No, no, me sorprendés No me gusta perder No, no Yo lo reconozco A nada, ¿no? No, no, no A nada No, no Sí, en esas competencias De chistes Más allá de ser un reality Más allá de la televisión ¿Tampoco te gustaba perder? No, no me gustaba perder No, siempre me gustaba tener el mejor chiste Pero también es real que uno Al ir todos los días Todos los días Todos los días Un día se te acababan ¿Uno crea sus chistes? Sí, en muchos casos sí Lo que haces es guionarlo A mí me gusta guionarlo Ubicarlo en otro lugar Que hablen de diferente modo Me gusta jugar mucho con el gangoso Ay, te pido uno, por favor Para, voy pidiendo la cuenta Un ratito Hay uno, hay uno nuevo Que un flaco con un tachero Llega y se encuentra Está picante, ¿no? Todavía está picante Tachero Llega a un lugar y se encuentra Con un flaco con un teléfono celular así Estoy llamando Antes de media hora Estoy llamando No, antes de media hora Y nota Que el gangoso estaba borracho Tenía una borrachera Y dice Ah, no, no Pero no puedo hacer el viaje No, no vas a hacer el viaje conmigo No, no vas a hacer el viaje conmigo No, no vas a hacer el viaje conmigo No, no estoy llamando Hasta de media hora No, no estoy llamando Hasta de media hora Pero pará, flaco Pará No podés subir así al auto Dice ¿Vos sos de vomitar? No, es vomitar Claro Sí, maestro Muy bien Disculpe No, no, no Es muy rico Es muy rico Perdón Es muy rico Es muy bueno, eh, chicos Y el dulce es de cajeta, ¿verdad? Estamos en un lugar mexicano Dulce de cajeta Si estamos en un lugar mexicano ¿Esto es dulce de cajeta o no? ¿Vio? Mirá como conocer Pero señor, por favor Chicos En México Googleen, por favor Googleen Porque si no Parece que estamos lo normal No, parece que estamos unos desubicados Y para nada El dulce de leche Se le llama dulce de cajeta Y como estamos en un lugar mexicano Todo esto es mexicano ¿Ve? Ahí está Viva México Pase usted Y el Chile Ya te va a agarrar a vos Ya vas a perder una apuesta Te pido la cuenta